Largaron la cuarta carrera, última ubicación el 2A, United y Adey, salen juntas, trata de hacer la delantera por dentro del 5 Miss Elegancia, lo sigue el número 4, Olympic Kaiser que pasa a comandar, medio cuerpo lo sigue el 3, Noah, al pescueso el 5 Miss Elegancia, a un cuerpo el 1, Black Serena, a un cuerpo y medio adentro corre el 6, First Band, a dos cuerpos y cuarto por fuera viene corriendo el 2, Magical, a medio cuerpo mejor abierta el 2A, United y Adey, al pescueso corre el número 8, Fast Silver, a medio cuerpo viene corriendo el 1A, Lorencito a ver los últimos 600 metros, el 4, Olympic Kaiser, 3 cuarto cuerpo, en su busca por dentro el 6, First Band, a un cuerpo y cuarto abierta el 3, Noah, a la cabeza el 5, Miss Elegancia, los de la cuarta, ya están en la recta final, el 4, Olympic Kaiser por fuera, adentro corre el 6, First Band, tercera ubicación por fuera para el 5, Miss Elegancia, en el medio viene corriendo el 2, Magical por fuera el 2A, United y Adey a los últimos 150 metros, el 4, Olympic Kaiser, dos cuerpos y medio, en su busca el 2, Magical a los últimos 70 metros, siempre el 4, Olympic Kaiser gana la cuarta, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.